¡Ey! ¿Qué? Bueno, recordaros para los que no habéis estado atentos esta última semana El sábado a las 6 habrá directo del modo carrera de Madrid, ¿vale? Así que por ahí eso os espero a todos Tendremos que no vamos a acabar la serie en ese directo Pero lo dejaremos listo para hacer un episodio final únicamente Así que nada, os espero, como digo, este sábado a las 6 6 horas españolas, no sé en el resto de países qué hora será Y bueno, pues eso, pues nos vemos entonces Y ahora vamos a centrarnos en el episodio, ¿vale? Estamos a un mes de empezar el mercado de invierno No sé si ficharemos algo en el mercado, ya lo veremos Y tenemos que jugar contra la Almería, Galatasaray en Champions y unos cuantos partidos de Liga Así que nada, vamos allá, primer partido con el español Vamos a ir con el equipo titular porque yo creo que los suplentes para la Copa van bien Y vamos, venga, vamos, será en Madrid español Vamos camino del triplete, ¿eh? Vamos camino del triplete, yo creo que lo podemos conseguir La temporada pasada no lo conseguimos por el tema de la Copa Que nos eliminó en Numancia Pero esta temporada yo espero que sí Marca Isco Marca Isco, qué maravilla, Isco Qué maravilla, Isco Que se la sacó, tío Increíble Bueno, 2 a 1 Doble T de Isco Y gol de Gerard Moreno Para acercarse, pero para no conseguir nada al fin y al cabo Pues bien, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos 2 a 1, victoria, 3 puntos más Raza de victoria es el Real Madrid ¿Cuántas van? Así por curiosidad Partido número 6 en que Gareth Bale no ha visto puerta Está muy bien eso Y no dice los partidos que llevo, ¿no? Ganando O no Pues nada Habla de la racha de victorias del Real Madrid Pero no habla de cuánto es la racha exactamente Bueno, el tema de las noticias parece que va a mejorar el año que viene Así que ya lo veremos Al menos vamos a ver presentaciones de jugadores Vamos a ver a los jugadores ganando el premio del mes Vamos a ver cosas en condiciones No que te van a poner la foto del jugador Y le dicen que ha ganado el premio del mes O te dicen que ha fichado por tal equipo Si no, vamos a verlo Vamos a verlo en una presentación real Y vamos a ver una foto Una imagen o un vídeo o lo que sea De una presentación real Y eso va a estar Eso va a estar bien, ¿vale? Son pequeños detalles Pero es bueno Es bueno Los detalles estos que meten son Son muy buenos, tío Son muy buenos Yo decía que tenían que arreglar cosas Sí, es verdad que tienen que arreglar cosas Quizás estos detalles no son los más importantes Y de hecho no lo son Pero viene muy bien Viene muy bien porque te alegra en la vista, tío Tú ves eso y dices Joder Qué guapo está esto Pero sí que es verdad Sí que es verdad que tienen que arreglar las cosas Que tienen que arreglar, tío Hay muchos fallos en el modo carrera aún Y yo no sé Yo espero que No creo que vayan a solucionar el 100% de los fallos Porque eso no va a pasar ni de coña Pero algunas cosas sí podrían cambiarlas El tema de las renovaciones Cuando te pide más salario Y se lo das y no te renueva Eso lo deberían arreglar El tema de la cesión con opción de compra Que se te bugea y no te deja de ficharlo Cuando no te deja de fichar a un jugador Porque dice que está a gusto en tu equipo No te deja fichar para tu equipo Un jugador que está a gusto en tu equipo Eso es un fallo también en la cesión con opción de compra Que deberían arreglar Y son varios temas Son varios temas los que tienen que arreglar, tío Y no sé, deberían Deberían, tío, deberían Está muy bien lo de los detalles Pero tienen que arreglar cosas, tío El tema de la nostalgia también Muchas veces te dicen Los jugadores de la nostalgia Y se van a un jugador del mismo país, ¿no? ¿Qué nostalgia es esa? Si tienes nostalgia Te vas a tu país a jugar No te vas a ir A un equipo del mismo país En el que estás jugando ya Eso de nostalgia tiene muy poco Otra cosa Otra cosa es que yo, por ejemplo, aquí Que he fichado a Neymar Y Neymar quiere volver al Barça Eso es diferente ¿Vale? Eso es diferente Pero Eso no es lo que suele pasar En fin, batida con el Leganés Después el Galatasaray Si los suplentes también vuelven a jugar Es que veis, aquí tengo una confianza plena En los suplentes Han ganado 0-2 antes a la Almería A ver, es a la Almería Es un equipo de segunda No había opción de perder Pero han ganado con facilidad Y tengo la confianza Como para ponernos otra vez contra el Leganés Asensio ha marcado antes Marca ahora Asensio Decía de Isco Pero es que Asensio también es una maravilla, tío Son increíbles, eh Son increíbles, de verdad Bueno, yo he subido el vídeo sobre las reglas Para mis series de Liga Master y Mundo Carrera De la temporada 2017-2018 Que ahora comienza Y nada, os gustó bastante el vídeo Y la verdad es que Apenas ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo subí como a las 10 Son las 12 Han pasado como en 14 horas En 14 horas En 12 horas más o menos Porque Estas visitas ya las tenía antes En unas 12 horas más o menos Tiene ya las mismas Incluso más visitas Se diría que Que el vídeo del año pasado, no? Se nota el crecimiento en el canal Se nota muchísimo el crecimiento en el canal, ¿no? 32 likes que tiene el vídeo Desde aquí os lo agradezco muchísimo A la mayoría os han gustado las reglas Yo creo que Yo creo que están bien Vale, yo creo que están bien Muchas cosas de esas reglas Las hemos ido hablando Durante el año, ¿no? Me habéis ido comentando vosotros He ido yo hablando en los vídeos, ¿no? Y al final yo creo que Son 6 reglas Es que tampoco es mucho No, no es mucho Son 6 reglas Y yo creo que está bastante bien Algunos me decíais Que tuviese más de 22 jugadores Se me olvidó comentarlo en el vídeo Quizá debería haberlo comentado Pero se me olvidó Vamos a tener esos 22 jugadores Y si hay una lesión Si hay algún problema Lo que hacemos es tirar del filial, ¿no? Quiero darle importancia al filial Este año ha tenido importancia En el modo carrera de Leibar, por ejemplo Con el PSG también han tenido bastante importancia Los jugadores del filial Y en FIFA 18 PES 2018 también Me gustaría darle importancia, ¿no? En Liga Master también han tenido bastante importancia Los jugadores del filial Han jugado bastante Y es eso, ¿no? Quiero tener 22, ¿no? Por ejemplo, esto que estáis viendo ahora, ¿no? 11, 11 Y después si ocurre algo Si hay una lesión, una sanción, lo que sea Sacar a un jugador del filial, ¿no? En fin, partido con el Galatasaray Yo creo que sí Yo creo que está todo bien A vosotros, a la mayoría os ha gustado A la mayoría, por no decir todos Os han gustado las reglas Y bueno, el tema de jugar partidos Pues no sé Jugaremos Lo que ya dije ayer Jugaremos un partido por temporada En principio Y ya está Siempre a partir de la segunda Y para probar jugadores nuevos Es lo que dije Para probar jugadores nuevos Imaginaos, ¿no? Shao aquí tiene 87 de media Shao no tiene una carta de 87 de media En Ultimate Team Y en... De inicio No sé si viene con 80 de media O algo así, ¿no? Probar un Shao de 87 de media A ver, es un lateral izquierdo No es nada del otro mundo Pero... Pero sería bastante bueno, ¿no? Sería bastante bueno Probar esa diferencia, ¿no? 3-0 ganamos al Galatasaray Estamos arrasando Hoy, eh Hoy está siendo esto Un cacho donde ha abarcado Cristiano Ha abarcado Bale Que llevaba 6 partidos sin marcar Ha abarcado Casemiro Saliendo desde el banquillo Y sacamos 13 puntos al Barça Esta temporada es que está muy hecha, ¿eh? Además, eso Hemos hecho pleno en la Champions 6 victorias en 6 partidos Eh... Yo es que no sé qué decir Es que... Es increíble esto, ¿no? Estamos haciendo una temporada increíble Y... Realmente... Si no nos llegan a joder el anterior Con el Numancia Que eso fue... Eso fue escandaloso Pues... Habríamos conseguido 3 tripletes, ¿no? Porque la primera, si no me equivoco Lo conseguimos Sí, ¿no? La primera temporada conseguimos el triplete, ¿no? Sí, no me jodas No me jodas, sí, ¿verdad? Sí, veis ahí que... Ah, no Perdimos la final de la Champions Ah, no Ah, no Copa Europa Copa Continental Pone Objetivo en Copa Continental Gana la Copa Objetivo en la Copa Continental Han conseguido No Y después pone abajo Copa de Campeones Progreso ganador Son imbéciles, ¿no? Sí, son imbéciles Bueno 4 partidos perdidos en la primera temporada 5 en la segunda Y en esta, ¿cuántos llevamos? 2 2-26-1 Estamos bien Estamos bien Hemos perdido 2 partidos únicamente No sé qué partidos han sido, la verdad Ahora mismo no recuerdo qué partidos hemos perdido Pero vaya, se han sido únicamente 2 Tampoco es que sea muy importante Vamos con los suplentes Vamos contra el Sporting Llevamos 40 puntos en 14 partidos Quiere decir que 13 victorias y un empate, ¿no? En principio O cómo es No, pero entonces la derrota ¿Dónde sería? No lo sé, marca Castro Ojo, inesperado eso, ¿eh? Marca y se lesiona Marca y se lesiona Hay que remontar esto, ¿eh? Que estábamos muy bien Asensio vuelve a marcar Yo es que ya no sé qué decir, tío Yo es que ya no sé qué decir de Asensio De verdad Yo ya no No hay palabras, no hay palabras, tío No para de marcar goles, de verdad Que Armona falla un penal, tío Asensio vuelve a meter, tío Es que yo me voy, tío Me voy Me voy, tío Me voy Me voy Es que han dado dos jugadores Nada, tío Íbamos perdiendo en el minuto uno ¿Y qué ha pasado? Pues que ha remontado Asensio El equipo no Ha remontado Asensio Asensio, él solito Ha marcado dos goles Y hemos ganado Este jugador es increíble No sé cuántos goles llevará ya, pero Miradlo Si es que me lo estaba oliendo Me lo estaba oliendo Que iba a ser el pichichi de la liga Y ahí lo tenéis Seis goles Cinco Isco Cinco Isco Asensio e Isco Los máximos goleadores del equipo En liga En liga Así que es verdad que en liga En liga ha marcado mucho más Los suplentes Porque han jugado más, evidentemente Siempre que había Champions Poníamos a los suplentes en liga Y es por eso que Normalmente llevan más goles en liga Los suplentes que los titulares Vale, pero ahora no tenemos Champions Ya hasta febrero Así que los titulares pueden Pueden hacerlo bien La Copa en principio Se la vamos a dejar a los suplentes A no ser que salga un equipo top Y vamos a ver Partido contra Real Sociedad Último partido Si no me equivoco Antes de llegar al Mercado de invierno Y veremos a ver Veremos a ver Trece puntos Seguimos sacando al Barça Y tenemos el riesgo De perder a un jugador Pepe Si, es verdad Pepe Pepe no tiene mucho interés En renovar A ver Vamos a ponerle esto Y si quiere renovar bien Y si no, pues nada Le he puesto lo que me está pidiendo Le he puesto lo que me está pidiendo Para que se queje después No quiero No quiero que Pepe Que Pepe se vaya Pero me gustaría Que se hubiese retirado ya Me gustaría Me habría gustado Que se hubiese retirado Al final de la De la pasada temporada Pero bueno Si no se ha querido retirar Pues nada Lo intentamos mantener Una temporada más al menos Vamos allá Vamos allá Bueno, de hecho Si lo renovamos Va a estar más temporadas aún Yo no sé hasta que edad Va a llegar Marca Isco Joder, es que Isco, Asensio están Isco y Asensio están Increíbles, eh Tanto en la vida real Como en el juego Empata Juanmi Empata Juanmi No me termina de gustar eso No No me termina de gustar eso Pero bueno Tenemos minutos Aún Marca y Arzaba Uy, ¿esto qué es? Uy, uy, uy Ha ganado la real Ha ganado la real El real sociedad Acaba con la La real sociedad No El real sociedad Bueno, pues la real Acaba con la racha de victorias Ahí lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo Tercera derrota de la temporada No la esperaba para nada Y menos después Empezar ganando Se ha remontado, tío Juanmi y Arzaba Joder Vaya tela, ¿no? Vaya tela Pues nada, pues Bueno, habrá que seguir Habrá que seguir ¿Qué le vamos a hacer? En fin Vamos a ver Tenemos ahí Ya el mercado de invierno Pepe acepta la oferta De renovación Y Cedric De Luch Quiere 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 subir o algo Esta es mi decisión A ver Ya he tomado una decisión No ha sido fácil Pero he decidido marcharme De este club Por tanto solicito Que se me declare transferible Creo que ya está Acedible Y si no lo está Lo voy a poner ahora Y nada Pues vamos a pasar Completamente de él Considero que está mal pagado ¿Vale? Ya lo expliqué Lo expliqué en el vídeo De las reglas Que subí ayer Si es por esta razón No lo voy a dejar salir Nunca Porque es mentira Porque eso que está mal pagado Es mentira ¿Vale? Es mentira Este jugador No está mal pagado Este jugador A este jugador Yo le he ofrecido El sueldo más alto De todo el FIFA Y con diferencia Porque yo no sé Yo no sé cuánto cobrará El más caro El que más cobre Pero Cristiano cobra 775.000 Yo le estaba ofreciendo Un millón No creo que haya ningún jugador A ese nivel Ni de coña De hecho no creo que haya ningún jugador A nivel de Cristiano Imaginaos a A un millón Que es mucho más De lo de Cristiano De hecho podemos mirarlo aquí Ah no Aquí podemos mirarle Ahí podemos mirar El tiempo de contrato Que le queda Pero no No podemos ver El El que joder El sueldo que tiene Bueno pues Ya está Cedible Lo cederemos Lo recuperaremos Y ya está Y el jugador que quería subir A Cedric De Luch Vale Vamos a verlo Ese jugador Donde está Aquí 61 Con 61 Yo creo que sí Vale Si tengo el primer equipo lleno No Complicado Si tengo el primer equipo lleno Complicado Tengo muchos jugadores Que deberían haber salido Mirad la cantidad de jugadores Transferibles que hay Y Y no llegaban ofertas Tío No llegaban ofertas Esto es un problema Hay jugadores que veis Que ya han llegado A 60 de media Con 60 de media Ya me lo pienso Pero cuando tenía Menos de 60 de media Pues si eran jugadores Para salir del equipo Sin duda Tendremos que vender A Florenzi Vale Porque ya Tenemos a Bellerín Ya con 84 de media Así que es verdad Que Florenzi tiene 85 Pero aún así Yo creo que Florenzi Ya tiene que salir Tiene 27 años Bellerín No he visto yo Que se haya quejado De los minutos En realidad Pero en cualquier momento Va a hacerlo Y cuando lo haga Tendré que decidir Y la decisión es esa La decisión es la De vender a Florenzi Y quedarnos con Bellerín Kroos quiere irse ¿Y por qué ponen eso ahora? Si eso se sabe Ya desde hace tiempo Me da igual No se va a ir Bueno, sí Se va a ir Pero se va a ir para volver Pasamos del ojeador Porque tenemos el Filial lleno Tenemos el primer equipo lleno Bueno, el filial No sé si lo tengo lleno Pero Tampoco creo que haya llegado Nada del otro mundo En ese informe Vamos a entrenar Aquí estáis viendo Courbet Barbier Suben de media Courbet Y Barbier Y estos son los jugadores Estos son los jugadores Que yo voy a utilizar A ver Igual que digo jugadores Del filial Digo jugadores Rigen ¿Vale? De jugadores Rigen Si podría Si los ficharía Y los consideraría Realmente jugadores Del filial Aunque no lo sean Pero 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 es lo único ¿Vale? Es lo único Que ficharía Aparte de esos 22 jugadores Del equipo Tenemos 6 mensajes Ahí Y seguimos esperando ¿Tiene futuro Luka Modric? Sí Creo que debes aceptar Que Luka Modric No ha logrado adaptarse ¿Qué dices? Que me lo digas con Rugani Mira que lleva menos tiempo Pero la tontería Ese que me está diciendo Con Modric A ver El periodo de traspaso Se ha abierto Rugani quiere que lo vendamos Rugani quiere que lo vendamos Modric también A Modric Lo podríamos sustituir A Modric A Modric No había problema No habría ningún problema Sustituirlo Por cierto Asensio 87 de media Cuidado Rugani Pues con Rugani Podríamos pensar una cesión Pero yo creo que ha jugado Bastante Vamos a mirar un momento Los partidos que ha jugado Rugani Y los que ha jugado El resto de defensas 14 Jiménez 12 Rugani Voy a cambiar desde aquí Porque va a ser más rápido Encontrar a los defensas 17-16 Ha jugado lo mismo Prácticamente Ha jugado 5 partidos menos Que Varane Que sé que más ha jugado No es justificado No es justificado Que esté pidiendo Más minutos Que esté pidiendo Más minutos Cuando solo ha jugado 5 partidos menos No es justificado ¿Vale? Ya lo dije A ver Dejaría salir a los jugadores Pero tiene que estar justificado Si es por nostalgia Si es por rol en el equipo Pero no te puedes quejar De rol en el equipo Cuando ha jugado Solo 5 partidos menos Que el que más ha jugado Que es Varane Y que es el titularísimo No tiene sentido No tiene sentido Que me esté pidiendo más Así que No No le hago caso Si me pidiese Jiménez Y tampoco Porque es que Jiménez También tiene 14 partidos jugados Es que no No tiene sentido Hay cosas que no tienen sentido Yo no voy a vender A un jugador Porque me esté pidiendo Más minutos Cuando ha jugado 5 partidos menos Que 5 partidos Es una mierda 5 partidos es una tontería El tema de Modric No sé cuántos ha jugado En comparación Con el resultado De centrocampistas Pero yo creo Que es una tontería También Sinceramente Jugador recuperado Tras cesión Diego Llorente Lienhard También Finaliza su contrato Francisco Tabárez Francisco Tabárez Si que puede salir 56 de media Este jugador Está para salir Podremos intentar Sacarle algo más A este equipo Vamos a intentar Sacarle 250 Este es el tema De los jugadores De la cantera Yo subo a un jugador De la cantera Si tengo espacio Claro El problema es el espacio Pero siempre que tenga espacio Y un jugador de la cantera Quiera subir Lo subo Y después lo puedo vender Y voy a obtener beneficio Poco Beneficio al fin y al cabo Que no me hace falta No Pero con otro equipo Si me puede hacer falta Con el Madrid Voy muy sobrado Pero con otro equipo Si me podría hacer falta Con el Eibar Imaginaos Si me podría hacer falta Esos 250.000 Puede parecer poco Pero para un equipo Como Eibar Pues no es poco No es poco Están ofreciendo 43 millones Por Borja Mayoral Esto es una locura Esto es una locura A ver No, no, no Es que Es que Borja No es transferible Borja va a ser Uno de los jugadores Extra Vale Comenté Estuve comentando ayer Todo eso Borja va a ser uno Y el otro No dije quién era Y no lo voy a decir Ya lo veréis Creo que se va a cedido Al Dortmund Y a ver Lo que va a tardar En volver No va a tardar nada Unos segundos Unos segundos Va a tardar en volver A Kroos A ver, a ver Mira Ya ha vuelto Kroos Anda Cuánto ha tardado Madre mía Increíble Lo que ha tardado Kroos en volver Han puesto aquí a Casemiro No, Casemiro No te va a dar tiempo Siquiera De acomodarte Kroos vuelve al equipo Ya está Ya se había quitado La tontería ¿Veis qué rápido? Cuando hagan tonterías Yo voy a hacer esto Y ya está Esperemos que esto No lo quiten en FIFA 18 ¿Vale? Esperemos que no Vale, esto va afuera Esto va afuera también Tenemos ya Kroos en el equipo Podríamos intentar renovarlo Pero vaya No hay prisa No hay prisa A ver, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a ponerle 475 Venga Lo voy a poner incluso más Lo voy a poner incluso más Voy a hacer esto Por si se enfada otra vez Volver a cederlo Para que me dé tiempo Vale, partido contra de Villarreal Va a ser el último del episodio Vamos a ir con el equipo suplente A ver si así se le quita la tontería Un poco a Modric A Rubani y eso Y venga Vamos allá Es que tío Es que no entiendo Que se esté quejando El cuarto central Y no se esté quejando el tercero Si se me quejan el tercero y el cuarto A lo mejor me pienso quitar a uno de los dos Pero si se me está quejando el cuarto Antes que el tercero Es que no tiene ningún sentido ¿Vale? Es que no tiene ningún sentido Porque los suplentes van siempre Juntos O prácticamente siempre ¿No? Jiménez tenía un par de partidos más Por alguna sanción Por alguna lesión Por algo que haya pasado Pero en general van siempre iguales Tío Si se me queja uno No se me queje al otro Es por tontería Y que se queje Modric Tampoco lo entiendo Porque es el sustituto Prácticamente siempre que Que ocurre algún problema Con los centrocampistas titulares En fin Marca Casemiro Ahí está 1-0 Partido de Copa Hostias Marca Pato Marca Asensio Ya esto Marca Asensio Es que tío Es que voy a coger Y me voy a ir De verdad Es que cojo y me voy Es que cojo y me voy Es increíble Este jugador es increíble Marca Cocielo Venga ya está Ya está tío Ya está Ya está Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Con el show de Asensio En el directo De sábado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!